Hey, arrancando el segundo cuaderno, ok? Sin descanso, perro, deja que te acuerde Mano arriba Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partieras de otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele Lo que me duele es que no hayas tenido el valor ¡Ya! ¿Y qué pasó? Con tu amor Y tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¡Ya! ¡Ya! Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¡Ey! Como siempre ¿Está bien? ¿Los chicos de qué personajes? Concepción de Uruguay Mano arriba Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me brillan Como aquel niño que transmite con tu mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz ¿Cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Me doy el aliento, me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mí no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento, yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Ooooooooh Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé, te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Ohhhh Malgo arriba Malgo arriba Concepción de Uruguay Que las personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres el ángel que quiero yo Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto dañar tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven Ven, hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco Quiero verte de blanco acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar Ya 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 Y ya Vamos arriba Una más Para de cuándo los chicos de Kinder Sonaje Son los fríos Humildemente la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte, me resignaré a olvidarte Porque me fallaste ¡Ya! No me duele perderte, me lo hiciste creer Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Tú me has conquistado Deciste lo que siento Cobijan entre mis brazos Y ya No más ¿Qué sucede? ¡Are ya! No más No más Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel de un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado Y yo, ni como decir lo que llorea por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer, solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Nomás Chau Mándale, escuchá Siempre va a ser, si no la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando Hablando a quien estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale Buenas noches Buenas noches, Lula Gracias, Eva Eso Arriba, todo, todo, todo La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Como explicar en el corazón Que hoy te va Como decirle que sin ti Puedes seguir Como fingir Para que no se dé cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Y te vas Te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte con putito No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La vida va llamándote Ey, nena, en mi mente Está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Duce mi corazón Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuente sus dramas Me cuente sus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana Que yo sigo trañando Esa culito en mi cama Y que cuando estés mal Me cuente sus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana El tiempo no es un B&M Pa' ponerlo en reversa Antes era te amo Pero hoy tamo a la inversa Te estoy pa' escribir La historia de los dos Las ganas me sobran Pero falta voz Y antes era sexo daily Como Shetini Haley Dos botellas de Bailey Para hacerte mi baby Te ponías la mini Te quedabas a vivir Y ahora todos los trens Son copias de Bettini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar junto Sin tu amor Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuente tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar junto Sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes Vos quieras verme Y me des tu amor Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré como que te olvide Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir Mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Hey! Como siempre Que lucra la conmigo Y si sueñas 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 conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Estuve a mi lado Estuve a mi lado Pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo Como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby No llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó To Estuvo a mi lado pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Vidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía baby Y no llores más, mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor de nuevo empezó ¡Ya! ¡Ey! ¡Una más para el cuaderno! ¡Qué personaje! De Manuel Novil Para cantar este tema Y dice así La mano ahí dice Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo soy Convencida De que tú no puedes Y aunque intentes Olvidarle Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Canta la muerte que dice Y aunque ya no sientas Más amor es por mí Solo recorre Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo el mundo haciendo palmas Palmas, palmas Para que personaje Las manitos arriba luna Tocando con damas gratis de mí Chau ¡Aplausos bien fuertes! ¡Ey! Como siempre Una mapa en el cuadro ¿No está bien? Un chico de que Persona que sí La contra La contra Solo el pensar Cuando no estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo ¿Cómo puedes estar? Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tal vez conmigo amor Te lo dije ¡Qué personajes! Hazme el favor y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Estar separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Otro día más Ya, ya no puedo más Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Se marchó Me marchó hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Ven, dame una razón Ven y no encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó Hoy No sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Si vieras Cómo duele Perder tu amor Con tu adiós Te llevas Mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Ay Cómo me duele Ay Las manitos arriba Cómo me duele Ay Las manitos arriba Cómo me duele Su perro Deja que sea fuerte Malo arriba Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera si a otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Ya! Y que pasó con tu amor Por tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¡Ya! Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel ¡Qué tonto fui creyendo en ti! Y se acabó Y se acabó ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón Y este corazón Te marchitó Como tú Y este cariñito Te acabó Igual que tú ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¡Ya! ¡Ey! ¡Como siempre! ¡Ni no con el coano! ¿Está bien? ¿Los chicos de qué personajes? Concepción del Uruguay ¡Mano arriba! Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con tu mente limpia Sueño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz ¿Cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Que doy el aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento Yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Oh 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 Sonando en vivo desde lo más alto de Concepción del Uruguay Entre Ríos ¿Qué personajes hermano? Nada más por el cuaderno, mano arriba Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abríéndome tus alas Me sacaste las alas Rayas, rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Mano arriba Concepción del Uruguay Que las personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres Porque tú eres El ángel que quiero yo ¡Oh, oh, 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 oh! Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto dañar tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven Hablemos de aquello que pasó Yo estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar En la muerte nos va a separar Y ahora te perdí Y ahora te perdí Y ahora te perdí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y es que Mira como son las cosas Otra vez Ya pasamos A confes Y así